Adiós mi gente, vamos a continuar por ahí con más Vamos a enviarle un saludo por ahí a la raza de Batopilas Le enviamos este tema, se llama El Corrido de Batopilas y dice Batopilas, pueblito querido, que con mis canciones te vengo a alegrar Para recordar los momentos felices, que alegres mi tierra, mi pueblo natal Se adormece a la orilla del río, cuando por las tardes se van a bañar Muchachas re chulas, pretas y güeritas, de todas me acuerdo y no puedo olvidar Canto a mi tierra por ser la más bella, la única estrella en mis noches de amor Tiene dos aires, alegres rumores, así es Batopilas, pueblo del amor Por las noches y las madrugadas, cuando todo calla, duerme el corazón Se escuchan guitarras, son las mañanitas, que son entonadas al compás de un sol Las muchachas como palomitas, acurrucaditas, en su lecho están Despiertan contentas, suspiran, se acuerdan del enamorado que les va a cantar Canto a mi tierra por ser la más bella, la única estrella en mis noches de amor Tiene dos aires, alegres rumores, así es Batopilas, pueblo del amor